Hoy nos hemos reunido con el Gremio Transportador del Transporte Público Colectivo en la ciudad de Ibagué y hemos tratado tres puntos principales. El primer punto tiene que ver con el alza de la tarifa. De 1.900 a 2.000 pesos es la solicitud que nos hace el Gremio Transportador para considerar el equilibrio entre poder prestar el servicio público dado que bajó la capacidad al 35% de su capacidad en las bucetas, es decir, 17 pasajeros frente a los 53 pasajeros que normalmente ellos transportan. Y el segundo, que es posición de la alcaldía de Ibagué, es que este alza no afecta el bolsillo de los ibagreños. Estamos a favor de nuestra gente, de las familias. No estamos en la mejor situación financiera, pero tenemos que mirar el equilibrio entre que el empresario pueda prestar su transporte y que el ciudadano pueda pagar esta tarifa. Vamos a evaluarla con todo el equipo de la Secretaría de Movilidad para que avancemos en favor principalmente de nuestra gente, de los ibagreños. El segundo tema tiene que ver también con la modificación de las rutas. Queremos ampliar nosotros la cobertura de rutas en la ciudad de Ibagué y que se garanticen cada rincón de nuestra ciudad. Y en algunas rutas del sector rural, toda la cobertura y que podamos con mayor frecuencia pasar estas rutas y garantizar el transporte urbano en nuestra ciudad. Y el tercero tiene que ver también con propuestas que hemos recibido nosotros de sistemas alternativos, como el cable aéreo, como el metro para la ciudad de Ibagué, que estamos trabajando ya con varias entidades públicas y que queremos nosotros migrar del atraso a la modernización de la ciudad de Ibagué. Vamos a seguir trabajando para que en Ibagué la movilidad vibre.